Bueno, vamos a hablar de otro hombre de tu vida, Jorge Salati, tu primer marido. De él dijiste, es el hombre de mi vida y es un hombre con mayúsculas. Hombre, lo primero, está claro que ya no sientas que es el hombre de tu vida, pero ¿era un hombre con mayúsculas? ¿Fue un hombre con mayúsculas? Sí, Jorge tenía su carácter, sabía lo que quería, era un hombre con mucha personalidad. ¿Y qué no funcionó? ¿Qué falló? Que mezclamos trabajo y amor. ¿Él quiso ser tu representante? Nunca quiso ser mi manager, pero sí fue mi road manager. Oye, Marta, y de mujer a mujer, ¿tú alguna vez has enamorado de un feo? Ay, perdón. Que digo que si alguna de tú te has enamorado de un feo, porque claro, yo veo a tu marido que está bien, Javier Conde, muy bien. Jorge Salati, ahora ya está un poco más mayor, pero también estaba estupendo. Es decir, para ti el físico era importante a la hora de... Sí, la verdad es que he tenido buen gusto, siempre. Pero cuando he estado con una pareja que no era atractivamente, o sea, muy guapo, muy atractivo físicamente, ha habido otras bellezas que han sido las que me han enamorado, sin duda. Yo siempre he estado con hombres que... yo a mí no... o sea, yo soy muy exigente en eso. Marta, perdóname porque fíjate, esta tarde hay alguien que me ha hablado de una cosa y... espera, lo tengo por aquí. Qué sorpresas. No, bueno, es una... este programa es siempre una cajita de sorpresas para el invitado, para el presentador, para los colaboradores. Mira, me han entregado esto y me han dicho, dáselo a Marta Sánchez. ¿Lo abres, por favor? Ay, ay. Tranquilo, es pequeño, no sé qué puede ser. Ay, intuyo algo. ¿Intuyes algo? Intuyo algo, por la forma de cómo está empaquetado. ¿Tienes idea de qué persona me puede haber entregado o de quién puede ser el regalo? Bueno, no, prefiero no precipotarme, como dice mi marido. ¡Ay! Chiquinquirá. ¿Qué es? Mi mejor amiga, mi hermana. Pero vamos a ver, ¿qué es eso? No lo veo bien. A ver, es que Chiquinquirá, Figueroa, tiene una hermana en Nueva York, Mencía, que trabaja en... Está en la foto, mira, ahí tienen la foto. Esa es tu amiga, ¿no? Sí, sí, sí. En el Hispanic Society de Nueva York y entonces es la única que puede comprar Estila porque Estila nos lo han quitado de España porque no funcionaba. Y entonces me encantaba este colorete y se lo pedí y me lo ha traído. Oye, una cosa. Por cierto, es el que llevo. Es el que llevo. Pero me lo ha dejado mi maquilladora que no me lo ha dejado nunca. Oye, ¿cómo se llama que no me he quedado con el nombre? Estila. No, ella, ella, tu amiga. Chiquinquirá, Figueroa. Chiquinquirá, Figueroa. No, Chiquinquirá, no, Chiquinquirá, no. Yo siempre tengo un problema con los nombres. Es ella, ella. Es ella. La rubia y la morena, ¿cuál de las dos? La rubia y la morena. La morena, hombre. La morena. Ay, qué fuerte. Qué ilusión. Chiquinquirá. Oye, qué ilusión un colorete. Es que no lo hay aquí. Ay, Marta, que me hago un lío. Mira, yo me quiero aclarar definitivamente porque no sé cómo se pronuncia su nombre. Chiqui. Chiqui. Chiquintirá. No, Chiquinquirá. Chiquinquirá. Oye. Dile un poco más alto. Chiquinquirá. Chiquinquirá. ¿Dónde está Chiquinquirá? Adelante. Ay, me muero. Ay, me muero. Ay, me muero. Esto es horrible. Ay, mi amor. Mira, qué fuerte. Te has puesto lo mismo que yo, casi. Es muy fuerte. Es muy fuerte esto. O sea, mira, mira, por favor, si parecemos gemela. Vamos a aclarar una cosa. Tú no sabías que ella iba a venir. No. No, no. No, no. Marta, tú no lo sabías. No, no. Te de patria. Venga, nos sentamos y hablamos. Ay, ay, ay. Oye, esto es una compenetración de amigas de verdad. Bueno, eso sí que demuestra que somos íntimas. Bueno, ¿de dónde vienes? Chiquinquirá. O sea, yo de Madrid. De Madrid. Mi nombre es colombiano. No, pero me refiero, ¿vienes de Nueva York ahora o...? No, 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 no. No, es su hermana. Ah, es su hermana. Ah, muy bien. Oye, ayúdame. Mi niña, pobrecita. Ha traído aquí que está asustadísima. Ayúdame. Pues si la ves el maquillaje, lo nerviosa que estaba. Chiquiquirá de Madrid de toda la hora. Ayúdame a ver, a conocerla un poco. ¿Desde cuándo la conoces? Pues yo creo que como 20 años. 20 años. Y seguro que tú con ella has compartido muchísimas cosas. Sí. ¿Has visto muchas veces llorar a Marta? Pues mira, hace cinco minutos. Y hemos llorado todos, además, en maquillaje. Ah, bueno, pero digo, claro, en televisión. Pero tú has visto de cerca a la Marta Sánchez que sufre. Sí, claro. Que se enamora. He visto todas las facetas de su vida. Pero vamos, Marta se ríe mucho más que llora. Se ríe mucho más que llora. Marta tiene mucho sentido del humor. Además, es mucho más graciosa de lo que la gente se puede imaginar. O sea, ella hace siempre chistecitos de cosas, tiene mucha ocurrencia, muy despierta. Tú eres la madrina de su hija. Sí. ¿Y Marta? Es la madrina de mi hijo. Ajá. ¿Y se reúnen los peques? Claro, hombre, son íntimos. Todos los domingos. También con el día de los niños. Oye, ayúdame, un defecto tiene que tener Marta, por mucha reina del pop que sea. No, tiene, o sea, defectillos, defectos. Bueno, todos tenemos defectos. No, pequeñitos, pequeñitos. ¿Cómo se nota que es mi amiga? ¿Alguno? Mira, el único defecto que yo siempre le digo que tiene es que es despistada. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues a que se le olvide algún cumpleaños que otro, pero vamos, no es mío, ¿eh? Eso ha sonado, ¿eh? No, para nada, no. En el último no te llamó, creo. No, me llamó, o sea, me llaman desde todas partes del mundo, no. No ha sido conmigo, o sea, no es una cosa puntual ni importante. Yo lo entiendo perfectamente lo de ser despistado, no pasa nada, Marta. Eso es hasta bueno. Por si acaso, ¿no nos lo quiere decir? ¿Y hace locuras por amor? Sí. Sí. ¿Quién lo ha visto? Pues, por ejemplo, irnos a África y estar enamorada en ese momento de un señor estupendo y, bueno, no tener móviles y buscar por Kenia, por aquí, por allá, vamos, hasta debajo de las piedras, un teléfono para hablar en aquella época con su... Pues vamos a seguir hablando con Chiquintira, con Marta, que va a actuar en directo, ¿eh? Voz en directo en este programa. Y noche de sorpresas, muchas sorpresas. Bueno, hay dos personas que se van a sorprender esta noche, porque si se van con nosotros van a conseguir 2.000 euros al mes durante todo un año. ¿De qué manera? Enviando un SMS con la palabra sueldazo al 343, sueldazo al 343, o bien un número de teléfono 905-446-446. Chiquintira, Chiquintira, Chiquintira. Enseguida con Chiquintira. ¡Aplausos! ¿Dónde estás? Corazón. ¿Dónde estás, corazón? Ya un buen rato hablando contigo. A ver, estoy pensando, chica. Estabilidad matrimonial, una hija estupenda, guapísima. El reconocimiento del público. Amigas que te quieren y amigos que te quieren y que te cuidan. ¿Pides algo más en este momento de tu vida? Mucha salud para mi familia, que yo he tenido bastante. Y que Miss Sánchez sea un éxito. Miss Sánchez sea un éxito. Bueno, espero Marta que te haya quedado claro que el equipo de este programa es pro-Marta. Pro-Marta. Y ahora lo que nos apetece es que nos presentes tu disco. ¿Con qué canción? ¿Con qué tema? Con el single Superstar. Superstar. Esta noche, sí. Es una canción que le dedico, la letra va dedicada a los fans, a los fans de Marta Sánchez que tantos años me han seguido y es como un homenaje a ellos todo el tiempo este que me han esperado porque el disco se ha hecho esperar demasiado quizás, pero por eso les quería estrenar con esta canción para ellos. Esta letra se la digo a ellos. Bueno, y como nos visitaba... Como hoy nos visitaba la reina del pop en este país, fíjense lo que hemos hecho, nos hemos gastado unos durillos y hemos construido un escenario especial para verla actuar e interpretar. Marta, te voy a dar un beso en nombre de todos ellos y te voy a pedir que te prepares, ¿de acuerdo? ¿Me das un beso? Claro. Dado los por besados a todos. Y Chiqui Ritín... Encantada. También. Gracias. Encantada. Gracias. Bueno, es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma. Es un placer. Mientras Marta se despide de los colaboradores, se prepara, se va al SED especialmente preparado porque vamos a conocer su nuevo disco. Sí, por allí, ¿no? Ah, ya me voy. Por allí, sí. Que me tengo que preparar. Venga, venga.